El doctor Mestre con nosotros, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? Buen día, muy bien, ¿todo bien? Muy bien, acá, terminando. Los últimos días. Los últimos días de campaña, poco cansado, ya sin voz, pero... Y bueno, total no tienen que cantar ustedes. Está bien, pueden rebuscársela con lo que queda ya. Pero de todas maneras, ¿sabe una cosa, Alberto? Nosotros tenemos que poner las ideas y recorrer los barrios y los cambios de temperatura y muchas veces se complica para la voz. Bueno, nosotros recién hemos tratado un montón de temas municipales, lo vi mirar con atención, cosas que le pegan de cerca a la municipalidad, que son cosas que seguramente habrá que corregir. Yo le quería un segundito o dos que han conmocionado Córdoba, que tienen que ver con los controles de la municipalidad, sobre todo esos accidentes ocurridos en la noche, que hay responsabilidad de quienes conducen, pero también hay falta de controles, ¿no? 100%. Nosotros creemos que si nos dan la oportunidad, podemos trabajar en controlar, pero no solamente de día, sino fundamentalmente también de noche. Y en esto también hay una necesidad de un Estado presente, de un Estado que ejerza su poder de policía, de un Estado que permita y también lleve adelante la habilitación y también el control en la calle. Y hay una necesidad también que el Estado debe de difundir en educación, en concientización. Recién una de las notas a las que usted estaba haciendo referencia es la de los semáforos, los actos de vandalismo. ¿Sabe una cosa? Uno de los principales problemas que tiene nuestra sociedad tiene que ver con una crisis de valores. Muchas veces nosotros observamos cuando en la esquina de nuestra casa van y arrojan y tiran los residuos, materiales en descomposición después de que arreglaron una habitación, una pieza en su casa y nadie dice nada. Lo mismo sucede con los semáforos, con la señalética de la ciudad. Ahora, este tema de los semáforos, yo tengo que decirle con total claridad, hay una falta de política, estos cambios constantemente de gestión y no tener una propuesta concreta para las soluciones de la red semafórica dificultan y ponen en una situación de inseguridad vial a toda la ciudad. El otro día hicimos una presentación con un grupo de gente independiente que nos está acompañando, que la ciudad necesita más de 200 intersecciones semáforos. Si usted va a la central semafórica que inauguró Rubén Martí, la que está en la plaza de la Intendencia, esa que es toda vidriada, que es muy bonita, exactamente, era para que trabajen 4 personas con el monitoreo, hoy va a encontrar pocos monitores que funcionen, que funcionan, perdón, en blanco y negro, trabajan 40 personas, no hay una visión o una posibilidad de llevar adelante con la buena administración de los recursos, la posibilidad de instalar los LED, que es la avanzada en los semáforos, están reparando inclusive los viejos. La única hidro, la única herramienta, la única posibilidad que tienen para cambiar los semáforos es alquilada. Entonces, evidentemente, no está la municipalidad en condiciones de brindar condiciones de seguridad, por falta de control y por falta de insumos. Lo que usted está planteando es que no es un problema de plata, sino que es un problema de gestión. Yo creo que es un problema de gestión, pero evidentemente, hace falta administrar bien los recursos. Aquí los recursos se los ha administrado mal, no ha habido prioridades. Si usted me dice que los recursos se utilizan fundamentalmente para subsidiar a empresas que son deficitarias, y los cordobeses no observamos que nos devuelvan los servicios como corresponde, después del pago de las tasas y los servicios, yo le tengo que decir que evidentemente, no solamente es falta de control, sino que también es falta de gestión, y es falta de administrar bien los recursos. En esta vuelta por los barrios, le decía la misma pregunta que le decía hace un rato a Vicente. ¿Usted ha encontrado algo distinto a lo que se imaginaba? ¿Vio algún o escuchó algún reclamo distinto que no estuvo presente en la visión global del lanzamiento de la campaña? ¿Se encontró con alguna sorpresa? Nosotros hace siete años que venimos recorriendo los barrios con este proyecto político y social de querer liderar la conducción de la municipalidad, y por supuesto que mayoritariamente son los barrios de la periferia los que tienen mayores inconvenientes, pero a mí me ha llamado poderosamente la atención porque conocía, porque he ido recorriendo durante estos años el problema de las cloacas, pero la verdad que me ha llamado la atención en lugares donde, como vi también este informe recién de Nueva Córdoba, hay sectores en la ciudad donde salta por el colapso de la red cloacal, medio metro, un metro, la cloaca, y eso es una polución, es una contaminación, Villapáez, San Vicente, Nueva Córdoba, le puedo nombrar muchísimos lugares, pero muchísimos lugares. Bueno, pero eso se hace con plata, no hay que ponerle plata, no hay otra cosa. Por eso nosotros nuestro plan de gobierno es un plan de gobierno que como primera medida es ordenar la municipalidad, administrar bien los recursos, recuperar los servicios básicos y trabajar en un plan de obras. Cuando hablamos del plan de obras, yo les tengo que decir a los vecinos la verdad, yo no he venido aquí para mentirles, tengo la esperanza y el sueño de que vamos a recuperar la ciudad, estoy convencido que lo podemos hacer, pero yo no tengo la varita mágica. Entonces, ¿qué queremos decir? Aquí hace falta un plan de 8 años para recuperar el sistema de la red cloacal, porque hace falta construir una planta de ampliación al lado de la planta de Bajo Grande y después conectar, o en paralelo ir conectando la red domiciliaria. Eso requiere de recursos y también requiere de tiempo. Nosotros creemos que con un plan económico que pretendemos instrumentar y con las políticas de racionalizar los gastos, vamos a ir logrando. Llevar adelante estas obras que son importantísimas y a la vez también esperanzadoras para tener de nuevo una ciudad que sea pujante, una ciudad que sea orgullo de todos los cordobeses. Hoy, ¿cómo están las cuentas? Con un 60, 70% que se va en salario, ese 30, 35% que queda, es imposible emprender una obra de tanta inversión como las cloacas. Ahí va a necesitar algún empujoncito. Primero, nosotros tenemos un plan económico. Es decir, pretendemos llevar adelante políticas tributarias. ¿Qué quiere decir eso? No le vamos a aumentar los impuestos. Sí vamos a cobrar un 35, un 40% de impuestos que hoy no se cobran. Y casualmente son aquellos que más tienen, los que no pagan. Están esperando alguna moratoria para ir y especular y no pagar intereses y multas. Entonces, creemos que es necesario llevar adelante una política fiscal, entrelazar actividades de comunicación de sistemas y poder mejorar la fiscalización. Y también, políticas institucionales. Yo no me pienso pelear con el gobernador ni con el presidente que resulte electo, pero sí quiero defender a Córdoba inteligentemente, que nos devuelvan los recursos que salen de Córdoba. En el marco de cómo está hoy la Argentina, todos los recursos están concentrados de acuerdo a la presión tributaria en los impuestos nacionales y en los provinciales. Los impuestos municipales terminan siendo el 2 o el 3%, con lo cual, la municipalidad es la que más servicio presta y no tiene grado de libertad para poder resolver los problemas. Entonces, hace falta aplicar este plan económico, hace falta racionalizar los gastos y hace falta llevar adelante las obras prioritarias que permitan recuperar la ciudad. Yo no tengo ninguna duda de que lo podemos hacer. El problema es que no ha habido gestión, es que no ha habido un plan económico y tampoco ha habido prioridades. Cuando usted dice que van a recuperar dinero desde los impuestos y aclaró que no va a aumentar los impuestos, sino lo que yo entendí es cobrar cosas que no se cobran. Que hay impuestos que no se cobran, o que se cobran mal, mala gestión de cobranza. Totalmente. Hay malas... Un problema del sistema, un problema de desidia, un problema de vagancia, de... De administración. Hay un problema de gestión. Hay un problema de no tener un cuerpo especializado para fiscalizar. Hay un problema de que no se hace un seguimiento de la mora. Hay un problema que no se lleva adelante un trabajo concreto de recuperación de impuestos. Hay un problema con las multas. Los inspectores labran las multas, van a los tribunales de falta, y sabe la cantidad de causas que terminan en prevención distancia, es decir, por el vencimiento de los plazos, no se puede ejecutar, no se puede ejecutar, no se puede cobrar. Es decir, nosotros necesitamos recuperar la herramienta porque los recursos están. Lo que pasa es que tienen que ser bien administrados, sin tener que afectar el bolsillo a los cordobeses. Usted dice que hay un porcentaje importante de dinero que puede incorporarse a la recaudación total. Muy importante cantidad de recursos, muy importante lo que se puede hacer racionalizando gastos, si desdoblamos horarios, si evitamos pagar horas extras que no se cumplen, bajo el concepto que usted ya me ha escuchado manifestar, el que no trabaja no cobra, y también, por supuesto, nosotros estamos dispuestos, no es mala palabra, a tomar financiamiento para estas obras de infraestructura que tienen posibilidades de repago, que se pueden ir solventando, también con el pago de tasas y contribuciones, nos parece muy importante, pero para eso hace falta un equipo, hace falta un plan, y hace falta decisión política para llevarlo adelante. Los otros días poníamos acá una encuesta de Delfos, de la consultora Delfos, que le preguntaba a los cordobeses cuáles eran sus prioridades. Sorpresivamente para mí, la prioridad era el pavimento, calles. Hay muchas calles, hay más de 14.000 calles. Eso indica que hay mucha gente en la tierra, digamos. Sí, 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 por supuesto. Y eso explanta también. No hay duda, pero vuelvo a repetir, son todas obras que se pueden ir realizando, porque también hay una cuestión que tiene que ver con el tiempo y con la posibilidad. Si yo pretendo administrar bien los recursos y decidir poner toda la plata en la construcción de las resoluciones, de los problemas de las cloacas, no puedo, no puedo por una cuestión de tiempo, no se puede hacer todo a la vez. ¿Me explico? En relación a esa propuesta. Pero sí ir avanzando sobre la base de un plan estratégico. Y también, por supuesto, vamos a trabajar en la racionalidad de los recursos para poder llevar adelante, yo ya me he comprometido en algunos barrios que inclusive lo vamos a hacer por contribución por mejoras, en donde hay barrios que los vecinos quieren aportar, que el municipio puede llevar adelante como se ha hecho. Mire, durante las gestiones de Mestre Martí, se llevaron adelante un sinnúmero de obras de cloacas, de desagües, de pavimento, de vivienda y también de lo que tiene que ver con obras de servicios básicos que los vecinos acompañaban. Obras de gas. Entonces, hace falta volver a esas herramientas de los entes promotores y poder trabajar en conjunto con los vecinos porque también es lo que los vecinos están pidiendo, participación. Nosotros creemos que juntos podemos trabajar y es la única forma de recuperar esta ciudad. Creemos también, creemos también, que no es solamente la obra de pavimento. También tenemos que trabajar en recuperar lo básico, desde que decía recién. Si nosotros no mejoramos la operatividad, si no descentralizamos y si no le resolvemos en menos de una semana, 15 días, los problemas de iluminación, evidentemente es un municipio que no está cumpliendo con sus objetivos. Ayer en Villa Bustos, estoy haciendo puerta a puerta, como históricamente se ha hecho en mi partido, tocando el timbre, hablando con los vecinos, planteando las propuestas, muchas veces recogiendo también críticas, pero nosotros tratamos de construir, de transformarla en constructiva para que nos sirvan para adelante. Y en una calle, tres vecinos me plantearon, mira, mestre, en este lugar, acá está la parada, dos ómnibus paran aquí, la lámpara hace siete años, siete años que no le cambian. Entonces digo, eso es desidia. No hay duda que es desidia. Pero es lo que, esa es la situación que se encuentra Córdoba y esa es la necesidad que nosotros tenemos y aprovechamos su cámara, la posibilidad de llegar hasta la casa, de todo y cada uno de los que nos están viendo, que nos den una oportunidad. Córdoba necesita cambiar. La otra charla que tuvimos usted, metiéndonos en el tema del transporte, habló de la idea de barajar y dar de nuevo con el sistema global de transporte y planteó la idea de que la TAMSE, bueno, no sea más del Estado, que sea... Una parte. Sí, menos los troles. Menos los troles. Menos los troles. Que la TAMSE sea repartida también como parte de la licitación global o del proyecto nuevo. ¿Y los empleados de la TAMSE, cómo quedarían? 100% le aseguramos los derechos laborales. 100%. Eso para mí es lo primero. Por ahí, alguno ha querido ponerme a mí del lado de los que demonizan a los trabajadores. Todo lo contrario. Toda mi vida he trabajado para defender los derechos de los trabajadores. En este programa he venido a expresar la propuesta, la iniciativa y la concreción de una medida de sanción que logramos para defender los derechos de los trabajadores de los call centers. Mire, aquí hay una necesidad de resolver los problemas de los vecinos, que hoy tienen un grave problema de transporte y que eso termina afectando a todos los ciudadanos porque los problemas de tránsito y de congestión están vinculados a eso. Si hay buen transporte, se va a desalentar el uso del automóvil porque la gente va a tomar el colectivo. Nosotros proponemos 10 líneas nuevas, 25.000 kilómetros más de recorrido. Tenemos un sistema que data del año 85. Lo pensó Mestre. Pasaron 27, 28 años. Digo, la ciudad creció 200 barrios más ahí. Y entonces, evidentemente, si en eso le agregamos que en el medio de la crisis del 2001 tuvieron que constituir la empresa del Estado y la empresa del Estado, como todo lo que tiene que ver con el Estado en estos últimos tiempos, es el bobo, el Estado bobo, el que se hace cargo de los corredores deficitarios, el que se tiene que hacer cargo de todas las cuestiones negativas. Entonces, yo digo, no, 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 no. Vamos a barajar y vamos a barajar de nuevo. Tenemos una oportunidad. Aquí se está dando la posibilidad de, al vencer las concesiones de las dos empresas que prestan el servicio, privadas, llamar a una licitación internacional y nacional y le aseguro que van a hacer cola para venir a Córdoba. Córdoba tiene el mayor promedio pasajero kilómetro. Entonces, aquellos que son agoreros, aquellos que dicen que no van a venir o no conocen y son ignorantes o en su defecto tienen algún interés creado.